Luego de 51 años de trayectoria, Lupita de Alesio ha demostrado que es una artista en el sentido más estricto de la palabra, pues siempre logra lucirse en el escenario. No en vano es una de las figuras más representativas del música mexicana, junto a celebridades como Paquita la del Barrio. Debido a esta situación, la conductora causó revuelo cuando fue vista llegando a un aeropuerto en silla de ruedas. La segunda gran sorpresa que la ex-suegra de Alessandra Rosaldo les dio a sus seguidores fue que no estaba sola, ya que una ex-alumna de la academia la acompañaba. Todo sucedió luego de que la intérprete de Don't Ask Whiz Whom y Can't Want to Never See You Again compartiera un pequeño videoclip en el que se la puede ver en silla de ruedas mientras navega por un largo pasillo del aeropuerto. Se distribuyó, aunque en ningún momento mencionó dónde se encontraba, es fácil saber que se encuentra en Estados Unidos ya que actualmente se encuentra de gira por ese país. La gran sorpresa es que, como se mencionó anteriormente, Lupita no estuvo sola y estuvo acompañada por la ex-alumna de la academia María José, quien recientemente impactó en la voz México con su gran talento. De hecho, fue la intérprete de Preferirías ser tu amante, quien instó a la madre de Ernesto de Alesio. Según explicó la amiga de Paquita la del barrio, tuvieron que conseguir una silla de ruedas para trasladar a la famosa por el aeropuerto. Ella toma mi silla de ruedas porque no había manera, es una amante, dijo Lupita. Parece que de Alesio disfrutó mucho de la compañía de María José, con quien no paraba de reír mientras la empujaba por el aeropuerto, y es que la joven bromeó como si fuera una camionera. Todo el camino al estilo de Adrián Uribe mientras le da vida a Vítor. Tómalo, tómalo, ponlo en la línea e incluso aseguró que peleará con la aerolínea para hacerle un mejor trato a Lupita, aunque al final se quedó todo con una hilarante anécdota que compartió con los miles de fans de la cantante. Para nosotros es muy importante tu opinión, coméntanos, ¿qué opinas de Lupita de Alesio? Déjanos tus comentarios.